¡Suscríbete! Les traigo un video que surgió a raíz de que yo les pregunté en mis... A raíz de que yo les pregunté en mis stories de Instagram, que por cierto si no me sigues en Instagram, sígueme para que te enteres de estas cosas. Que si querían que yo hiciera un video de preguntas y respuestas porque creo que es la última vez que hice un video de estos. Fue hace como uff, creo que todavía tenía el cabello rosa y eso fue creo que por estas fechas. Entonces fue hace mucho, mucho, muchísimo tiempo. Y dejen quito esto que está molestando a mi vista. ¡Listo! Bueno, entonces yo les comentaba, ¿verdad? Yo estaba en mis stories, les pregunto si querían un video de preguntas y respuestas. Y luego yo subí esta foto. Y les dije que allí me hicieran todas las preguntas que ustedes querían. Y pues es momento de contestarles las preguntas que me hicieron. La verdad no me acuerdo cuántas fueron. Fueron 57 preguntas. ¿Y qué les parece si intento contestarlas absolutamente todas? Tal vez eso significa que va a ser un video un poco más largo de lo normal. Y bueno, a lo mejor no son como tal 57 porque en sí varias se repitieron. Por lo que alcancé a leer algunas que les di like. Entonces finalmente a lo mejor no contesto las que se repiten. Pero, pues sí. Entonces vamos a darle y vamos a empezar con las preguntas. Karim BG97 dice Hola Vale, si pudieras elegir a un autor para que le escribiera la historia de tu vida, ¿quién sería y por qué y qué título le pondrías a tu libro? Si pudiera elegir a un autor que escribiera mi libro, definitivamente sería Alberto Espinosa. Todos saben lo que yo siento hacia ese autor. O sea, toda torcida ahí. Así que obviamente Alberto Espinosa tendría que escribir mi libro. Y se llamaría seguramente, no sé, algo que tuviera que ver conmigo que definiera y que fuera como súper crucial de la historia, ¿saben? Se llamaría, pues no sé, a mi mente ya tiene un libro que se llama El mundo sobre el ama tu caos. Obviamente no se podría llamar igual. Pero tal vez se podría llamar, no sé, otras maneras de ver el caos, de vivir el caos. No sé, una cosa mágica que tuviera que ver con caos. Me vale que ya haya usado la palabra caos antes. Ruth García 93 pregunta ¿Vas a publicar tu novela? No lo sé, ya les había comentado antes que la verdad es que no lo sé. Digo, si ustedes no lo sabían, yo se los cuento. Hace unos años terminé de escribir una novela y pues ahí está, por el mundo. Entonces sí me gustaría, pero no sé, no sé, no tengo idea. No sé, pero sí, sí me gustaría, sí lo pienso en algún futuro de mi vida. Pero no sé cuándo, o sea, no les quiero mentir. Fercho MG23 dice Hola Val, mi pregunta es la siguiente. De los libros que has leído hasta el momento, escoge solo tres y menciona por qué. Es súper fácil. Uno es El mundo sobre el ama tu caos de Herbert Espinosa, por obvias razones, ya las he dicho muchas veces. El otro sería La verdad sobre el caso Harry Kerbert, porque es un libro, creo yo, fantástico y fabuloso. Y el otro creo que sería Matar un ruseñor de Harper Lee, porque es un libro muy tierno, adorable y hermoso. Y siento que hice un cambio muy importante en mi vida y marcó como un antes y un después en mi vida, por varias situaciones que pasaron debido a ese libro. Y así. De hecho, también pregunta, ¿outfit perfecto para salir en una noche desquiciada? Yo no salgo en noches desquiciadas, soy una niña buena, yo nada más me quedo a leer todos los días. Claro que no. Este, pues no sé, la verdad es que al menos acá en la Guanajuato donde yo vivo no hay muchísimos, digamos, antros. Lo que hay es mucho bares y la verdad es que a los bares la gente puede ir vestida como se le dé la gana, eso está chido de los bares. Y pues yo nada más lo que hago es ponerme básicos, pantalón negro o pantalón de mezclilla con tacones y una blusa arregladita. Y ya, como aquí. En mi foto de Instagram, eso es lo que normalmente usaría, usaría, usaría con sus variaciones. Valeria PM2404 dice, Hola Val, ¿cómo le haces para hacer ejercicio, leer, trabajar y tener una vida social al mismo tiempo? Pues mira, para leer, como ya les expliqué en mi video de cómo leer un libro por semana, eso es lo que hago para leer. A ver, me pongo metas, a lo mejor luego no uso los 7 días de la semana para leer un libro o a lo mejor me propongo a veces leer libros más pequeños para alcanzar a leerlos, pero siempre como que organizo ese tiempo. Trabajar, pues no me queda de otra, tengo que ir a trabajar sí o sí porque de algo tengo que vivir y pues eso ya tiene un horario establecido. Tener vida social, pues en sí trato de tener mi vida social viernes y sábados y si hay entre semana, pues sí me cuesta un poquito más de trabajo luego los días siguientes. Y de hacer ejercicio, pues te tienes que hacer también al hábito de querer levantarte temprano, así que la verdad a veces me cuesta un chorro, pero me propuse este año que ya no me costará tanto porque tengo que ir a hacer ejercicio en las mañanas y así, pero ahí la llevamos. Luna Mariana pregunta, ¿por qué estás tan bonita? Gracias. ¿Y cuál es tu ambiente perfecto para escribir o leer? Estoy tan bonita porque mis papás me hicieron con amor verdadero, eso creo yo. No, de verdad, muchas gracias por pensar, es que estoy bonita. Mi ambiente favorito, la verdad yo prefiero leer de noche o si voy a leer de día, prefiero que no haya nada de ruido. O sea, soy una persona que tengo una cosa llamada misofonía, lo que significa que hay ciertos ruidos que a lo mejor para el mundo son muy normales y no tienen nada de malo. Salud, salud, de nada. Que para el mundo a lo mejor no tienen nada de malo, pero para mí es como uñas en el pizarrón, ¿saben? No sé, o sea, hay varios sonidos, incluso hay cierta música que no tolero, ¿no? Porque no me gusta la música y hay gente que no la entiende, sino porque tiene ciertos, digamos, como beats o ruidos que mis oídos procesan y en mi cabeza llegan como algo que me pone muy de malas y me pone ansiosa y me pone nerviosa y me estresa mucho. Entonces yo necesito leer, de verdad, con muchísisísimo sonido, digo, con muchísisísimo silencio, si no me estreso. Y pues prefiero leer normalmente en mi cama, pero me he dado cuenta que si leo acostada no me gusta porque entonces mi cabeza empieza a sentir que está descansando y digo, sí estoy descansando, pero me quedo dormida. Entonces tengo que estar sí cómoda, pero no acostada y en un lugar que sí tenga bastante luz, porque si no, también varios, mi calor. Dice, canción que no te puedes sacar de la cabeza, saludos desde República Dominicana. Hola, desde República Dominicana. La canción que no me puedo sacar de la cabeza, híjole, es una canción que creo que ya tengo harta tos en mi trabajo con ella y es la de Patti Cantú. Eres una droga natural. De tu dosis yo quiero probar. Sí, la amo. Gina 1009, ustedes la conocen, dice, ¿te cae bien Gina? Pues a veces, la verdad es que a veces me dan ganas de golpearla poquito, poquito nada más. Pero de ahí en fuera me cae muy bien la muchacha, me cae muy bien la muchacha. Pero a mí claro que se me cae bien. Y la otra dice, ¿por qué estás tan sabrosa? Pues yo quisiera sentirme muy sabrosa. La verdad es que ahorita estoy teniendo musos, musos, musos y muschas también. Y es con mi cuerpo porque siento que a pesar de que estoy haciendo ejercicio y sigo la dieta y todo eso, a veces sí como que, pues como cosas que no debería. Y no digo siempre, por eso dije a veces. Pero mi mente lo procesa como que ya valiste, ya echaste todo a perder. Y entonces no me siento como súper a gusto, pero estoy trabajando en ello. Entonces, sí. Andrea Spach dice, ¿qué prefieres? ¿María Mercedes, Marimar o Mariala del Barrio? Nakui Gurashi dice, ¿qué libro de temática feminista te gustaría leer y por qué? La verdad no conozco muchos libros de ese tema. Sí me gustaría leer bastantes. Pero hay uno que hay mucha gente que está hablando de él muchísimo y que se llama, creo que todos deberíamos ser feministas o algo así. Sé que es de editorial Random House, no sé bajo qué sello, pero sé que es de ellos. Y la verdad es que es un libro al que sí le tengo muchas, varias ganas. ¿Y por qué? Ah, pues porque creo que todo el mundo debería de ser feminista. Hay mucha gente que confunde feminismo con otro tipo de cosas. La verdad es que sí me molesta. Incluso esas chavas que son extremistas. Los hombres pueden ser feministas, las mujeres pueden ser feministas, todos podemos ser feministas. Y creo que más que ser feministas, que, o sea, ser feministas como más el hecho de el empoderamiento de la mujer. Creo que todos debemos de aceptar la igualdad de género, de todos los géneros, de todos los colores, sabores, tamaños y a ver es que habemos. O sea, creo que estoy más a favor de todo eso. Pero ser feminista está chido porque eres mujer y uno sabe que como mujer pasan ciertas cosas simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces creo que por eso es importante que todos seamos feministas. Clásicos con café me pregunta, ¿cuál es tu clásico favorito? La verdad, la verdad, la verdad no he leído muchos, muchos clásicos. Pero sí he leído varios. Y mi clásico favorito obviamente es matar un reseñor de Harper Lee. Esme York, creo que es así, guión bajo, pregunta, ¿cómo superaste a tu ex y te diste la oportunidad de volver a quedar a alguien? Pues miren, si ustedes quieren y así lo desean, puedo hacerles un video específicamente hablando sobre este tema que es Me York, guión bajo, me pregunta. Lo único que tienen que hacer es darle like a este video. Y si este video tiene muchos, muchos likes, yo les prometo que hago un video súper específico de este tema porque es una pregunta súper recurrente. Incluso cuando no les pido que me hagan preguntas. Entonces, si quieren que les hable sobre todo eso de las relaciones tóxicas y cómo ser feliz en la vida, soy una experta. Así que denle like y comenten allá abajo si ustedes quieren que yo hable de eso. Hey, it's Breeze97 pregunta, ¿cómo te organizabas para estudiar, trabajar, grabar, leer y hacer ejercicio? Esa pregunta básicamente ya la contesté y cómo la hacía para además con todo eso que hacía estudiar. Hay un video de eso, se llama ¿Cómo organizar mi tiempo o algo así? Se los voy a dejar allá abajo en la cajita feliz para que si quieren verlo y están pasando por algo similar, pues al menos aprendan a organizar su tiempo y sean muy felices por siempre. Habrá aquí un bajo carreno G, pregunta, ¿alguna serie o película favorita del momento? Serias ahorita no estoy viendo, pero la última que vi fue Black Mirror, la última temporada. Es una serie buenísima, se las recomiendo muchísimo. Es una serie que te vuela la cabeza, entonces ven una oportunidad. Y de películas, pues la última que vi y que me encantó y amé por siempre, obviamente, es La Forma del Agua de Guillermo del Toro. Entonces, que te haces un modo del torrón, entonces vayan a verla, se los recomiendo muchísimo. Castellanos y un bajo Grecia tiene dos preguntas y pregunta, ¿Podrías escribir tus tres libros favoritos con emoji? Claro, a ver, Matar a un señor de Harper Lee. Y lo que quiero representar con esto es como que amemos la igualdad de todos. Mundo Azul, Amato Caos, literalmente lo representaría con una ola, que es como todo el caos, así lo representaría yo. La verdad sobre el caso Harry Keber, por un detective y una calaquita porque, léanlo. Y la otra pregunta que hace es, ¿Cuál es el momento más incómodo que has tenido en tu vida? Mi vida es un momento incómodo. Siguiente pregunta. Lizzie Nueves pregunta. Si tu vida fuera una película, ¿Qué actriz te interpretaría? Besos vale. Gracias, besos para ti también. Bárbara del Regil, porque es hermosa. Fin. Delugo.28 pregunta. ¿Qué materia te gustaba más cuando ibas en la uni? Me gustaba mucho toda la parte de la producción. O sea, la parte donde tenías que grabar videos, hacer videos, pensar videos, editar videos y todo eso. O sea, me gustaron todas las que estuvieron relacionadas con... Sofía y un bajo vera pregunta. Si pudieras dirigir la adaptación de un libro, ¿Qué libro sería? Para mi parecería muy chido. Nada de Jane Teller. Estaría cañón, cañón adaptar eso. Estaría muy, muy cañón. Andy TV pregunta. ¿Qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida? Y dice, te amo, va. Gracias, yo también te amo. Les voy a poner tres canciones rápido. Iván, que un bajo R de 30 pregunta. ¿Cómo inició tu gusto para lectura? Saludos, saludos. Iván, pues esto ya lo he dicho muchas veces. Mi gusto para lectura empezó desde muy pequeña porque mi papá leía mucho y nos inculcó también a lectura. Y bueno, creo que también fue un gusto que le agarré en persona porque finalmente si no me gustó, si no me hubiera gustado leer aunque él intentara inculcármelo, pues no leería, ¿no? Sandy Weasley dice, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Yo soy Moana. Y también ella pregunta, ¿con qué personaje de Disney te identificas y por qué? Saludos desde el Estado de México. Saludos hasta el Estado de México. La verdad es que de Disney casi no me identifico con absolutamente nadie. Sara y Figueroa 2 pregunta, ¿con quién de Booktube te llevas mejor? Gabi y Nat de Depastadura. Eric de Eric Regalapalabras. Lewis del canal Lewis Rima. Clara del canal Letras Claras. Alexis del secreto de los libros. Lucinda de Lucinda entre libros. Reginita de Letras Infinitas. Mariana de I Am A Broken Girl. Clau de Clau Read Books. Y creo que, no sé, son con los que más hablo, más veo y más me llevo y así. Mónica-27 Sweet pregunta, ¿cuál es la música con la que te identificas y aquella que te alegra tu vida y eleva tu espíritu? Toda la música pop. Soy súper niña pop. Pop en español y en inglés. Más en inglés que en español. Sarín Figueroa 2 pregunta. Tres cosas. Una es, ¿cuándo vienes a Guadalajara? No lo sé. Tal vez en diciembre, como por la fila del libro. ¿Qué lugar del mundo te gustaría vivir? No sé, siento que me hace falta conocer mucho del mundo para decidir realmente dónde me gustaría vivir. ¿Tú me hagas un súper poder? ¿Cuál sería? Teletransportarme. ¿Así podría viajar a todas las partes del mundo en que quisiera sin tener que gastar en aviones? Lulu-Bajo Campo pregunta. ¿Qué prefieres, volar o teletransportarte? Nos leímos la mente pequeña de los chinos hermosos. Mariela-SC17 pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? ¿Cuál es tu anécdota más bonita con otros booktubers? ¿Verdad canción favorita no obtengo? ¿Y la anécdota más bonita con otros booktubers? Recuerdo uno que hicimos como un súper preguntas y respuestas gigante en una feria de libro de Guadalajara. Hicimos todo un relajo y tengo muchos recuerdos muy bonitos de esa feria de libro. Nadal y un bajo 391 pregunta. Si fueras una caricatura, ¿cuál sería tu outfit? ¿Sería algo como estilo Sailor Moon o Sakura Card Captors? Algo así. Todo kawaii y bonito y cute y girly y así. O sea, todo lo que yo no soy, así sería. Señorita Bonnie pregunta. Si tu vida fuera un musical, ¿qué película te gustaría que fuera? La La Land, pero con un final hermosamente feliz. O sea, yo soy una persona antes y después de La La Land, quiero que sepan. David Reyesameyx pregunta. Hola, Vale, solo dos preguntas. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste y cómo nació tu gusto por la lectura? Bueno, lo del gusto por la lectura ya lo contesté. ¿Y cuál fue el primer libro que leí? La verdad no lo sé, pero de los primeros que yo recuerdo así ya bien en forma, lo que haya visto, son estos dos. El Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo de Gorgia Vink. Sjxbsjsk. Pregunta. ¿Te gustaría escribir un libro? Dude, ya escribí un libro. HTTP.me-fg hace dos preguntas. Dice, hola, Vale, mi pregunta es, ¿cuál es el libro que siempre has querido leer, pero por una u otra cosa nunca has podido? Ese sería Cumbres por las Cosas de Emily Bronte. No sé por qué. Siempre he querido leerlo, pero ahí lo tengo. Y no sé por qué por una u otra cosa no lo he leído. Y la otra, ¿te has escrito algo que jamás ha visto la luz? Uf, muchísimas cosas. Y me dice que me quiere y me manda saludos. Yo también te quiero y también te mando saludos. Chaumayo5 pregunta. Vale, si pudieras crear un autor con partes de muchos hablando sobre sus libros y también físicamente, ¿cómo sería? Pues iba a ser para mí, pues que sea como Jean Paolo Morelli. Que fuera como súper poético, como Marwan. Versátil como Feldicker, como Benito o Albert Spinoza. No sé, es una pregunta muy rara. Versia2007 pregunta. Si pudieras eliminar algún libro o youtuber, ¿cuál o a quién elimina? La verdad no sé, siento que cualquier libro, si te gusta leerlo, pues léelo. No tengo inconveniente alguno con eso. Y si pudiera eliminar algún youtuber, no sé, creo que para todos los gustos hay. Entonces, que cada quien se quede con sus canales. Lani Ávila tiene varias preguntas. Prefiere, ¿qué preferirías? ¿No leer nunca más o leer un libro para siempre? Creo que no leer nunca más porque leer un libro para siempre siento que hasta lo llegaría a odiar. Y ya odiaré la lectura, también es muy raro. ¿Tu novio no se pone celoso por los seguidores o comentarios en tus redes sociales? No, porque, pues no, porque soy su novia, no de ellos. Daniela BL pregunta. Si pudieras elegir ser un personaje de un libro, ¿quién serías? No leí tantos libros de mujeres empoderadas, entonces me gustaría ser un personaje de un libro así. Eso estaría muy chido. O con ustedes, ¿con quién me relacionan? Díganmelo allá abajo en los comentarios. Jota Michelo 88 pregunta. Objetivo a largo y corto plazo. A largo plazo, ser una persona feliz, plena y cumpliendo metas. Y a corto plazo, igual. Mariana Romero E pregunta. Si fueras una silla, ¿quién te gustaría que se sentara en ti? Saludos de Tepic, te amo. Me gustaría que se sentara en mi silla. Malala. Ana Blu 8 pregunta. ¿Cuál es tu lectura más esperada de este año? Es the one, the selection. Ya sé, perdón. Samantha Karime pregunta. ¿Cuál es la técnica para arrancar un estándar en una subidita? Ponerte nervioso y confiar en tus actitudes de manejo. Esa es la clave. Tony John Bajo Flory 187 pregunta. Si todos los libros se destruyeron y solo se reivinen los libros de un género, ¿qué género sería este? Thriller, suspenso y misterio. Steffi.l dice. ¿Cómo te comprometiste? Ah, caray. Yo no estoy comprometida con absolutamente nadie más que conmigo misma en una relación de largo plazo e infinita. Solamente estoy comprometida conmigo. Esa es una pregunta muy rara. ¿Cómo te decidiste empezar en YouTube? Les voy a dejar ahí abajo un video en el que literal les cuento toda mi historia de YouTube para que no les quede ni una duda porque es una historia un poco larga. Sofía Aguirre. ¿Actualmente estás escribiendo novela? No. Si es así, hablarías sobre ella en el canal. Si estuvieras escribiendo algo, sí hablarías sobre ello en el canal. Entonces, si dejas de escritora, le darías a las personas. Escriban algo que a ustedes les gustaría leer. ¿Quiénes son tus novios literarios? No tengo novios literarios. ¿Cómo le haces para que tu cabello se vea perfecto siempre? La verdad es que no se ve perfecto siempre. Siendo honesta por siempre. Jessy.yombajo.ostega pregunta. ¿Te despiertas siendo hombre? ¿Cuáles serían las primeras tres cosas que harías? Una, yo creo que por inercia meterme la mano abajo porque diría ¿qué carajos está pasando? La otra sería verme en un espejo muy espantada. Y la otra, quiscarme para saber si no estoy soñando o algo así. Y por último, Alexiel pregunta. ¿En qué trabajas? Trabajo en una agencia de marketing y publicidad. Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que se suscriban, que le den mucho, mucho like a este video. Que lo compartan porque si no comparten este canal, no crece. Comenten por favor. Síganme en todas mis redes sociales, están allá abajo en la cajita feliz. Aquí les dejo mi video pasado y aquí les dejo un video que yo pienso que les gustaría ver. También se pueden suscribir picándole aquí a mi cara y así. Yo les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!